Hola, vengo a hacerles un tutorial de como hacer sopa marucha con agua caliente, si esta caliente, esta vez no se hizo hielo, ok entonces primer paso tienen que sacar la marucha de su embultorio, como se llama esa cosa A ver, esperen Ok, asi se ve una marucha Con arena, si en serio, no, apenas la acabo de abrir Ok, entonces agarran su agua caliente Y se le echan Bien, doblan esto, para que, pues si estan grabando como yo, pues, para que no se quemen Bien, agarramos, eso es el momento de la verdad Ah, exitores Jorge Eduardo Ok, para la marucha Pues lo dejan calentado unos momentos mas Estara lista su sopa marucha Bien entendido Ok, muchas gracias por ver el video, adios, suscribanse y denle like Y voy a seguir haciendo mas de estas cosas Bye